El figurón que busca sangre, abierta la ganta, que guerra, se va a la luna, despido. La historia del boxeo que se realizó a través del Consejo Mundial, donde Frank Warren ganó con 41 millones de dólares esta subasta para ser el promotor de este evento. 32 millones había ofrecido Eddie Hearn y la compañía Mashren. Mucha gente dice, ah, no, pero qué mal está el boxeo, que el UFC está creciendo. Ey, paren, 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 paren. Hay que dejar de tomar la azúcar. El deporte del boxeo está viviendo su mejor momento. Esto nos habla por la cantidad de eventos que se están realizando, la cantidad de outlets, televisoras y plataformas que están pasando el boxeo, que se ve más que nunca en toda la historia con la cantidad de variables que tenemos para verlo a través de cualquier tipo de plataforma. Y además de eso, la cantidad de millones de dólares que se están manejando. Sí, puede ser que cuando lo vemos del otro lado romántico, no están los Durán, no están los Chávez, no está Mike Tyson. Quizás no hay esas figuras, algo que está pasando no solamente en el boxeo, sino también en el UFC. Porque si usted me dice, ¿Quién es la cara del UFC? Sigue siendo Conor McGregor, un peleador que hoy se ha convertido en media tabla y que ni siquiera es campeón del mundo. Por este lado está Saúl El Canelo Álvarez, ya se fue Floyd, ya se fue Pacquiao. Pero estamos hablando de lo que se está manejando en dinero. Para esta pelea, el campeón de los pesos pesados, Tyson Fury, está asegurando una bolsa garantizada de 33 millones de dólares en ganancia. Su retador y su rival para esta pelea, Dylan White, está garantizando casi 9 millones de dólares. Se van a enfrentar a Casallana en Cardiff en abril. Entonces, venimos de una cartelera donde supuestamente la mega estrella, el campeón indiscutido del UFC, Francis Engano, ganó 600 mil dólares, que le dieron 42 mil dólares en sponsor. Y por ahí esa fue la gran bolsa de Francis Engano. Y que, pues, en una cartelera donde toda la nómina de los peleadores fue 1.8 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está el gran negocio? No podemos comparar todavía un deporte tan joven como las artes marciales y en este caso el UFC, porque las otras compañías solo son una parte de decoración. Aparte, creo que es injusto un deporte milenario como el boxeo venir a compararlo todavía con lo que es las artes marciales. Estamos viendo de bolsas donde Canelo Álgares gana más de 40 millones de dólares por cada uno de sus bolsas. Y vamos más abajo. Campeones como Oscar Valdés, campeones como Shakur Stevenson. Su bolsa está pasando de los 3, 4 millones de dólares, al igual que un peleador de la talla de Jervonta Davis, de Terry Crawford, del mismo Eric Spence. Entonces, hay mucho, mucho boxeo en el planeta Tierra. Todavía esa capacidad que tienen las artes marciales mixtas le va a, le falta mucho para acercarse. Pero sí creo que es algo que tienen que abrir los ojos, los managers, los peleadores del UFC. Entiendo que es una compañía diferente, pero no por eso podemos decir que justo lo que están haciendo con Francis Cengano, y que no es nuevo, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo con Anderson Silva, con George St. Pierre, con BJ Penn, mucho más atrás, con el mismo Tito Ortiz. Entiendo que la compañía, pues, educó al aficionado, al peleador a ganar lo que gana, que le abre la puerta y le dice, bueno, vete para cualquier otro lado que no vas a ganar el dinero, pero abran los ojos. El campeón del boxeo, Tyson Fury, está peleando por una bolsa de más de 30 millones de dólares. Y Francis Cengano, ganó 600 mil. Y con esto muchos peleadores estaban contentos, pero llega el momento que hay que cambiar, porque la UFC, sí, se está haciendo millonario, 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 como lo vienen haciendo mucho tiempo. Y creo que no los culpo. Es un negocio. Su negocio es tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero hay que abrir los ojos y sobre todo para los peleadores que al final, pues, no todos son Conor McGregor. ¿Qué puede decir McGregor? Me voy de la empresa. No importa. Yo contrato una compañía de producción de televisión y hago un evento en cualquier parte del mundo y va a ser un evento taquillero porque tiene la fuerza, el arrastre. Eso no lo tiene Francis Cengano. Eso no lo tiene el mejor libra por libra Camaro Usman. Hay que aprender de ciertas cosas, mirar los números y luego hacer tipo de comparaciones, que si el boxeo está mal, que si el boxeo está decaída. No sea tonto. No sea tonto. Mire todo lo que está pasando semana a semana con el boxeo y los millones que están ganando. Si no fuera negocio, nadie hace una cartelera de boxeo. Nadie hace un negocio para perder dinero. Esté atento que se lo comentamos en la cueva.